Juntos, Horizonte Digital, Canal 2 y Canal 66 en HD ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, estamos comenzando Sin Fronteras Una más linda jornada, un poco fresca otra vez, no tanto como anoche, un poquito menos, pero la buena novedad es que en gran parte de la tarde, casi toda la tarde apareció el sol, en la mañana no tanto porque hubo más bien nubosidad con algo de bruma, pero ya en la tarde efectivamente el sol a pleno en este anteúltimo día del mes de junio, ya mañana es el último día y vamos a ingresar al segundo semestre, ¿no? En este invierno que tiene características muy particulares, se espera para el viernes por ejemplo 26 grados de máxima, así que bueno, condiciones del tiempo bastante variadas. Aquí estamos en vivo pasar las 9 de la noche con Sin Fronteras como cada miércoles. Les agradecemos que estén allí del otro lado, que nos estén acompañando como siempre a través del Canal 2, Visión Digital, Canal 1066 en HD y también en redes sociales como siempre con Sin Fronteras. Vamos ya a la presentación como siempre del programa y ya le contamos los temas y los invitados del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 pandemia y ha sido un análisis de lo que fue desde el punto de vista espiritual también, no solamente material para todos nosotros, la pandemia es lo que generó. ¿Cómo estás viendo ahora, por eso decía, seis meses, ya pasó rápido el año, está pasando rápido el 20-22, donde se dio justo cuando ustedes asumían el cuarto periodo de gobierno, sube la independencia y ustedes también, la coyuntura donde parecía que la pandemia estaba terminando, pero no, y justamente con el comienzo del año es como que se fue aliviando un poco. ¿Cómo ves todo? ¿Qué opinión tenés después de estos dos años de situación tan compleja con la pandemia, Rosana? Sí, la verdad que, volviendo un poquito atrás, recordamos ese año 2020 tan complicado, ¿no es cierto? A mí justamente fue el año que me tocó asumir la Secretaría de Gobierno, así que fue un desafío doble. Me acuerdo de los vaivenes entre decisiones y decisiones que se tendrían que tomar, se tenían que tomar... Decisiones nacionales, provinciales, que había que articularlos, también teníamos que adaptarlo a nuestra realidad social, la verdad que fue un año inesperado, que la verdad que creo que nadie se lo hubiera imaginado o se lo imaginó. Pasamos ese periodo difícil, hoy estamos en un momento que la verdad que uno escucha las noticias y es como que el tema todavía no se superó del todo y que hay que tener los cuidados, ¿no es cierto? Pero yo creo que fue un hecho que nos marcó, que va a quedar obviamente en la historia de lo que tenga que ver con cada país, pero creo que sirvió también para ver muchas cuestiones que tienen que ver con cada comunidad, el modo en cómo nos relacionamos, el funcionamiento de cada institución, también las falencias que tenemos en las instituciones. Y creo que todavía no terminó, creo que hay que seguir con los cuidados, hay que seguir estando atento y obviamente también volver a tener memoria, pero sacar lo positivo de lo que sucedió ese año 2020. A mí se cuesta sacar lo positivo, porque siempre decíamos en aquella época, o se trató de, tal vez como una buena idea para que estemos un poco más tranquilos, de esto vamos a salir mejores, ¿te acordás que él se decía eso? Y no estoy tan... Más, no es que no estoy... Estoy seguro que no, que no salimos mejores. Se vieron muchas más miserias a veces, digo, en cada uno de nosotros, en cada uno que se coloque el ensayo que le corresponde. Pero digo, en general, el mundo hablo, es como que uno esperaría que la pandemia, vos sos psicóloga, digamos, podés comprender un poco más los comportamientos por tu profesión. Pero es como que uno esperaba que la respuesta de la humanidad toda fuera más apegada a esa empatía. Más empatía, más solidaria. Más solidaria y efectivamente no. Sí, es así. Como si era que apareció una guerra. Es así, es así como vos decís, pero yo creo que uno siempre tiene que, desde su lugar, trabajar y tratar de generar espacios en donde podamos recuperar esa empatía, esa solidaridad, ese trabajo en común, en comunidad. O sea, es cierto también que socialmente estamos atravesando por muchas cuestiones complejas, muchas situaciones que a veces parece que se nos escapan de las manos, ¿no es cierto? Pero creo que el objetivo de cada uno tiene que ser el de tratar de aportar para poder estar un poquito mejor. Porque nos merecemos vivir bien y porque también tenemos que pensar en las generaciones futuras que vienen, ¿no es cierto? Tal vez no vamos a entender más sobre el tema porque hay un itinerario con imágenes inclusive que vamos a ir viendo, pero ya que estás aquí sé que sos de charlar y de responder las preguntas. Hoy todo se cuestiona, todos cuestionamos hoy. Cuestionamos a los dirigentes, cuestionamos a la política. Vos estás dentro de un ámbito de gestión de gobierno, si bien no tan directamente relacionado con lo político, pero de alguna u otra manera sí estás. ¿Cómo ves todo esto hoy? Como ciudadana y como también funcionaria de hace tantos años con una gran responsabilidad que te digo al intendente, que digamos electo por la gente, por los ciudadanos y a todos ustedes por parte del gabinete. ¿Cómo sentís hoy esa situación que vos decías de empatía o no empatía o de presencia en y con la comunidad? Sí, mira, yo te voy a comentar desde mi lado más personal y que tiene que ver, vos decías, estás y no ligada a lo político. Sí, de alguna manera. Claro, la verdad que mi llegada a la función pública viene más desde el lado técnico, mi formación es mucho más técnica. Así es. He atravesado por las diferentes secretarías durante todos estos años. Llevo más de 15 años en lo que es la función pública. Creo esto también de poder formarme en diferentes espacios dentro de la función pública me permitió tener una mirada a veces crítica y coincidente con la mayor parte de la sociedad con esta evaluación negativa que hacemos y que se hace del político, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver también con esto de... No estoy hablando solamente de lo local sino provincial y nacional tiene que ver con esto de generar ciertas expectativas que después en el transcurso de las acciones no se cumplen? Y yo creo que la sociedad está un poco hastiada de eso, está un poco cansada y hoy nosotros los funcionarios que estamos en la parte pública tenemos un doble desafío. Por un lado tratar de recuperar esa confianza nuevamente que la gente vuelva a volcar la confianza en sus autoridades porque en definitiva somos nosotros quienes orientamos o dirigimos el rumbo que queremos para una sociedad, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tratar de recuperar esa confianza y también me parece bueno esto de la incorporación de personas que vienen de otra esfera que no es solamente la política que vienen de otra esfera. En esta gestión se da más que en otros tiempos que lleguen personas que digamos que puedan aportar... Si vos haces un análisis hoy de nuestro gabinete por un lado está conformado por diferentes generaciones Hay muchas mujeres desde siempre. También, también por una gestión donde la mirada de la mujer está muy valorada y donde nosotros como mujeres tenemos una participación muy importante sobre todo en estos momentos donde está valorada esa mirada diferente también y por otro lado la mayoría del gabinete también son técnicos los que conforman nuestro gabinete son personas que se han formado que algunas tienen su profesión y que han pasado por diferentes instituciones y yo creo que eso es justamente la riqueza que tiene la gestión de gobierno hoy municipal No tenemos a Leandro ¿no es cierto? Un hombre político de toda su vida un hombre político con una experiencia enorme que todos los días nos está transmitiendo perdón Entonces es como la unión entre la experiencia de Leandro en lo político su conocer la ciudad y todas las personas jóvenes que se van acercando que forman parte del gabinete y que vienen con una formación técnica con otra mirada eso permite también que las reuniones de gabinete sea un encuentro de intercambio de ideas donde vamos construyendo qué es lo que queremos para nuestra ciudad pero sí yo creo y me parece sumamente importante la necesidad de que la gente la comunidad vuelva a confiar en sus autoridades y creo que nosotros como autoridades también tenemos la responsabilidad de generar esa confianza con la gente Rosana comentaba yo en radio y creo que me exageraron ahí que se está viviendo situaciones muy estamos los ciudadanos muy crispados por allí situaciones conflictivas algunos extremos no vamos yo no voy a abrir juicio de valor aquí pero tengo opinión de lo que veo de lo que escucho del contexto es más difícil en este tiempo estar en la función pública que cuando empezaste hace 15 años o más antes porque ya estuviste en su momento en el periodo de Diego Vega también pero eres muy joven estaba ahí coordinando cultura pero empezaste aquí en la oficina de empleo seguiste desarrollo social y ahora como secretaria de gobierno y coordinación hace algún tiempo ¿es más complejo ahora en este tiempo la gestión pública? ¿ves? ¿nos ves? ¿o ves que la sociedad está un poco más crispada también en las tocas? menos paciente más exigente que a lo mejor sea justo también que haya exigencia ¿no? sí yo a ver yo creo que es más está más compleja o más complejo el hecho de desenvolverse según la función pública por varias cuestiones primero que no es fácil la situación económica que estamos atravesando eso también limita y condiciona mucho lo que uno puede llevar a cabo desde una gestión de gobierno quizás uno plantea o gestiona su gobierno pensando bueno a ver voy a llevar a cabo tal proyecto lo voy a hacer de este modo y las condiciones económicas a veces hace que sea más fuerte la demanda en lo social la contención en salud en cuestiones alimentarias y hace posponer otras cuestiones que tienen que ver con el proyecto que se piensa de ciudad entonces por un lado está mucho más complejo porque la situación económica está compleja también es cierto que hablar de una sociedad hace 10 años 15 años atrás es distinto a hablar a la sociedad de hoy no nos encontramos con un montón de problemáticas mucho más enfatizadas que quizás hace 10 15 años atrás no lo estaban entonces también nosotros como gestión de gobierno tenemos que ayornarnos tenemos que buscar nuevas estrategias de trabajo nuevas soluciones eso implica volver más compleja la gestión pensás a veces no digo de jane mucho menos pero te satura te cansa o te da analizando un contexto complejo te da más ánimo como ves la gestión pública porque a veces a mí lo que es la gestión pública la verdad que con el transcurso de este tiempo como que lo fui entendiendo la fui comprendiendo y hoy me gusta lo que hago me gusta pongo muchas ganas en lo que hago busco aprender continuamente y lo que más me gusta es poder desde un lugar que tiene que ver con la función pública poder dejarle algo a las toscas entonces yo siempre en todos estos años que pasé por la función pública digo bueno a ver en su momento cuando estuve en oficina de empleo junto con Leandro trabajamos porque haya una casa de inclusión que esté pensada para las personas con discapacidad trabajamos para que haya una oficina de empleo trabajamos entonces esas cosas que uno puede ir dejando desde un lugar te lo permite la función pública tenés reconocimiento también de la gente por lo hecho de la comunidad cuando hablo de la gente hablo de ciudadano que te puede exigir muchas cosas reclamar seguramente pero también tenés de lo otro lo positivo sí la verdad que sí yo estoy muy agradecida a la ciudad de las toscas porque la verdad que quizás por ahí también tiene que ver con mi modo de ser que me gusta el diálogo el entablar el diálogo el de conocer al otro el de ver también hasta dónde están mis posibilidades de ayudar o de colaborar o de gestionar desde el lugar que me toca así que siento ese reconocimiento es más yo estoy muy agradecida porque muchas personas se acercan a traer sus ideas sus inquietudes ¿ustedes las toman? yo las tomo y trato de volcarlas en el área que corresponde y las que me competen a mí obviamente y aquellas que tienen que ver con una decisión del ejecutivo con Leandro la charlamos el trabajo con diario con Leandro perdón es diario y es un mano a mano donde buscamos aportar claro vos tenés una función que en este sistema nuestro es muy importante en la gobernación lo es el jefe de gabinete a nivel nacional también o sea sería como la parte de gestión y política ambas por lo menos la figura tuya tiene que cumplir ¿no? o quien esté en este cargo como secretario de gobierno y coordinación sí, sí, así es o sea a mí me toca desde coordinar en lo institucional por ser gobierno y coordinación coordinar desde las áreas de gobierno hasta con las instituciones de la localidad y obviamente sentarme con Leandro que es el intendente a ver bueno qué programas qué proyecto cómo gestionarlo armar los programas de acción que tienen que ver con el gobierno digamos que se estamos llevando a cabo hoy en las toscas bueno, la relación y con esto ya cierro esta primera parte la relación con el consejo cómo está hoy desde el ejecutivo desde tu visión es una relación institucional como corresponde con Leandro coincidimos que la construcción de una sociedad su desarrollo tiene que ver con que las instituciones cada una de su lugar cumpla el rol que le corresponde que en ese cumplir el rol de cada una no significa que tengamos que acompañar todo lo que haga cada institución pero sí respetar cuando haya discrepancia entablar el diálogo creo que todos tenemos la capacidad de sentarnos hablar dialogar y acordar lo que nos parece que debería tener una charla previa nosotros estamos trabajando la verdad que bien con el consejo hemos elevado los proyectos de ordenanza pedidos de informes que nos han elevado desde el consejo hemos dado respuesta pero creemos que el único modo de que una sociedad y sobre todo las toscas pueda salir beneficiada es ir fortaleciendo ese diálogo a veces no es fácil porque obviamente que hay intereses distintos y miradas y miradas y pensamientos distintos y pensamientos distintos como vos decís y a veces es necesario dejar de lado eso y empezar a construir juntos creo que en algo que tenemos que coincidir es que queremos el bien para la ciudad de las toscas entonces hay que buscar el modo quizás a veces no es el momento de que dejar pasar un poco que hay que dejar que el agua corra un poco y luego retomar de vuelta las conversaciones pero creo que también es responsabilidad no solamente de nosotros como ejecutivos sino también del consejo de cada uno de los concejales que conforman en el cuerpo legislativo tratar de generar esos puentes de conexión esos puentes de comunicación para que ambas instituciones instituciones que son instituciones que son instituciones madres de las toscas puedan ir por un solo camino que tenga que ver con el bienestar de todos los toscenses bueno ahora si volvemos a puntualizar algunas gestiones que también bueno hay imágenes para ver lo primero el tema de las escuelas la relación institucional los aportes para instituciones escolares una especial sé que estuvieron reunidos porque se viene el aniversario 75 la escuela 847 que comentar sobre el tema de la educación si así es nosotros la verdad que tenemos un contacto muy directo con las instituciones educativas con los directores en ese contacto directo estamos siempre resolviendo o acompañando en cuestiones diarias que se pueden dar tanto para el mantenimiento de los edificios o cuestiones de actividades que llevan a cabo pero también tenemos programas concretos que es lo que hicimos en una reunión hace unas semanas atrás que tiene que ver con dar cumplimiento al programa de fondo de financiamiento educativo que es un programa de la provincia a través del cual realizamos obras o compra de equipamiento en las escuelas según la solicitud de las instituciones esos dimos cumplimiento finalizando lo que fue el año 2021 y dimos apertura a lo de este año así que en este momento las instituciones están solicitando lo que tengan que ver con obras o equipamientos que requieran hay muchas solicitudes ahí veíamos una imagen que está con la directora del colegio de femenina la del jardín ahí con los de la escuela bueno los funcionarios la escuela 847 lo veíamos a los operadores también ¿hay requerimientos? sí la verdad que hay muchos sobre todo lo que tiene que ver con equipamientos y lo que es infraestructura hay muchos pedidos al respecto nosotros lo que tratamos es de recibir las solicitudes evaluarlos trabajarlos obviamente con cada área que corresponda y ir dando respuesta a esas solicitudes pero lo bueno está en que tenemos ese contacto diario que nos permite poder ir resolviendo las cuestiones por ejemplo recién ahí veía una foto de la escuela 847 hemos tenido una reunión con los directivos ellos por ejemplo necesitaban realizar algunas cuestiones que tienen que ver con carteles identificatorios de la institución porque se acerca su 75 aniversario entonces fuimos a realizar una reunión con ellos vimos cuáles eran las inquietudes que tenían y comenzamos a trabajar sobre esa obra que quieren realizar que ya se la están realizando había un problema cuando ellos vinieron que era la situación dominial del terreno ¿eso está regularizado? la verdad que no, no tengo la última información de eso es decir que llevaba mucho tiempo según nos contaba José Acosta estaba Griselda Ruega también que era cooperadora y la vice directora Griselda Suárez estuvo esa noche que había una situación todavía no resuelta de lo dominial que faltaba trámite sería bueno que la escuela lo tenga porque ellos querían ampliar si, si, si esa fue la no recuerdo no sé decirte en qué estado concreto está si lo que te puedo llegar a decir que es más me facilitó el número de expediente la directora para que cuando nosotros tengamos la oportunidad de ir a Santa Fe veamos en qué situación está porque estuvimos viendo el espacio y ellos están con intención de extender parte del edificio en la zona que da más al patio lo necesitan seguramente se lo habrá planteado a mí me sorprendió no tenía el dato que es la escuela con más matrícula no solamente de las tocas sino de gran parte de la región el alto número de alumnos sí, sí la verdad que sí también se habla mucho de su calidad educativa por eso es la concurrencia de chicos y la verdad que hay otra cuestión que tiene que ver que es una escuela que tiene muchos años entonces hay cuestiones de edilicias que nosotros si bien veníamos mejorándola continuamente van surgiendo nuevas cosas que hay que ir solucionándola pero bueno nosotros estamos acompañando estamos siempre en contacto con todas no solamente con la escuela 847 la idea es poder acompañarlo y fortalecer el trabajo que ellos vienen realizando hay un aporte que les corresponde a las escuelas que ustedes lo administran aportan más todavía más allá de lo que le corresponde a cada institución que normalmente no alcanza sí hoy lo que las instituciones tienen en cuanto a aportes que viene de provincia es por un lado el fondo de financiamiento educativo que te decía por otro lado tienen lo que son escuelas que tienen alumnos en zona rural tienen el boleto educativo rural que ese es un monto que viene si bien vienen en municipios son las escuelas las que inscriben a los alumnos y quienes reciben el aporte económico y lo dan directamente a las escuelas y ellos son los que destinan a cada alumno que corresponde según la nómina eso es provincial de una decisión de este gobierno de este gobierno y después lo que tenga que ver con lo local nosotros también damos cumplimiento al FAE que es el fondo de asistencia educativa el cual tiene que ver con los recursos que ingresan del pago de impuestos de la gente de las tocas entonces eso se distribuye en cada escuela y aparte de eso obviamente siempre con recursos propios la municipalidad siempre está ayudando ya sea para el mantenimiento de un espacio físico ya sea porque siempre hay una necesidad sí o el cambio de una puerta siempre se está colaborando porque obviamente no es suficiente y sobre todo en estos momentos tampoco esto viene de la mano de algo que también estamos ahí armando que ya lo hablé con algunas instituciones que queremos trabajar con todas las cooperadoras de las escuelas escolares de las escuelas de los establecimientos que funciona en todos lados pero en las escuelas fundamental y no puede faltar bueno eso es lo que hablábamos el otro día con una directora que con Mariela Macuglia de la escuela Tierra del Fuego yo le decía que que teníamos la intención de generar un encuentro de todas las cooperadoras porque yo recuerdo de que era chica mi mamá participaba en las cooperadoras eran claves para ayudar al funcionamiento de una escuela como son los zancos a lo mejor para los hospitales las cooperadoras claro y la verdad que a veces desconocemos como tosquenses las cooperadoras que hay quienes integran las cooperadoras la participación cuesta porque dicen mucho siempre están los mismos el tema es que no hay renovación porque no vamos no somos de como comunidad de participar no que está bueno eso hacerlo si, si si no solamente como comunidad sino también el de el de ayudar a que aquellas instituciones que cumplan un rol fundamental e irreemplazable en las toscas puedan seguir haciéndolo y que lo puedan hacer de mejor modo entonces estas cooperadoras ayudan a que se pueda mejorar en cuanto a eso en la reunión que habíamos tenido en la escuela 847 por ejemplo estaban los integrantes de la cooperadora si, si se te reúnen José Acosta lo vimos recién si, si bueno Rosana algo más con el tema escuelas van a seguir trabajando ustedes lo reciben si, si seguimos trabajando ahora también tenemos que comenzar a trabajar en lo que es el programa Volver a la Escuela que es un programa de la provincia que lo que busca es fortalecer aquellos alumnos que tienen dificultades en el proceso de aprendizaje que muchas veces esas dificultades tienen que ver con cuestiones sociales y familiares entonces estamos armando tratando de armar una red de trabajo de contención ya comenzamos a trabajar con algunas escuelas muy necesario es muy necesario es el primer eslabón donde se puede captar realidades y situaciones en las escuelas no cargarlo más a los docentes porque ya tienen un gran trabajo charlamos hace unos días a casa unos miércoles atrás con varios docentes y bueno hubo debate porque había intercambio de ideas del rol de las escuelas inclusive por la extensión horaria algunos estaban de acuerdo otros no pero es evidente que es un buen lugar para comenzar a trabajar preventivamente de todo punto de vista Rosana el tema bueno estamos terminando junio fue el mes del día del libro donde también reconocieron ustedes a los escritores como sujeto que es lo que hicieron así es por el día del libro que siempre se realizan actividades de cultura lo que hicimos es junto con Leandro obviamente armar un programa de series de actividades que tenían que ver con recordar el día del libro y surgió una actividad que es la primera vez que se realizan las toscas y que a mi entender era necesaria y había que realizarla que tenía que ver con el reconocimiento de los escritores toscenses decidimos hacerlo el día del 15 de junio justo el día del libro a este reconocimiento y siempre yo decía ese día cuando comenzábamos el acto de reconocimiento decía siempre hablamos del día del libro hablamos de escritores y siempre hacemos menciones a escritores argentinos a escritores latinoamericanos y la verdad que nosotros tenemos lo nuestro y tenemos que apropiarnos de nuestras cosas también porque eso nos define como tosquense y nos identifica como tosquense entonces dijimos ¿por qué no hacer un reconocimiento? y fue así como en la sala de conferencia y como las fotos están pasando realizamos un reconocimiento a 10 escritores que tienen diferentes publicaciones que han publicado no solamente aquí en las toscas algunos de talleres municipales de hace años atrás hay una publicación conjunta hace algunos años que se hizo a través del ente cultural santafesino de cuando estaba la ejecutada Yascone que habían armado también en otro periodo que también participó de la Secretaría de Educación y Cultura y hay varios escritores que publicaron muy buenos todos los que parte de los que veíamos sí y otro lo han hecho con mucho esfuerzo de modo individual que es loable destacar eso así que la idea era reconocerlos y que además no sea esto solamente el reconocimiento sino que sea el puntapié para seguir generando actividades que tengan que ver con la cultura a través de la literatura ese día del encuentro había alumnos del ICP 63 había alumnos del EMPA y donde se les decía a los chicos el invitarlos a recuperar el gusto y el placer por la lectura cosas no sencillas estamos más acostumbrados a los teléfonos a las tablets a los celulares a los computadores volver al libro formato papel es cuesta pero la lectura tal vez sea la misma el mismo contenido que contás en internet pero leer un libro no es lo mismo y yo la verdad que a mí me gusta leer mucho y no le encuentro el mismo gustito a la lectura en papel que al digital pero yo creo que es necesario volver al encuentro con el libro porque no es solamente el de poder recibir conocimiento de ese libro sino también tiene que ver con un encuentro con alguien que escribió unas líneas para que luego uno lo lea y lo interprete entonces creo que tiene esa relación tan particular tiene muy buenos escritores y escrituras seguramente la mayoría estaba allí ustedes sabrán si alguno que por ahí no lo captaron pero yo he leído varios de los que están allí son muy buenos hay poemas hay hasta ficción cuentos cuentos cosas muy buenas bien otro tema relacionado con la actividad de gobierno género niñez que estuvieron también ustedes en reconquista con el intendente si así es nosotros hace varios años atrás ya tenemos creado en lo que es el ámbito municipal el área de género y el área de niñez adolescencia y familia hace unos días que son las fotos que ahí estamos viendo hace unos días nuestro intendente firmó convenio en la ciudad de reconquista con la provincia tanto para el fortalecimiento del área de género como el de niñez la verdad que son dos áreas que trabajan que quizás es poca la difusión que se da pero es mucho el trabajo que realizan se trabaja mucho lo que se tiene no sé si difusión pero muchas veces se comenta o tiene visibilización es la problemática las situaciones de jóvenes niños adolescentes situaciones familiares de género que aparecen es decir ¿este equipo está trabajando? ¿este equipo interdisciplinario? si si está trabajando está trabajando mucho y ellos tienen formada una red de trabajo con lo que es la policía obviamente la autoridad policial lo que es también la parte judicial hay casos directos que entran a través de la mesa de niñez o de género y donde no solamente se da claro porque se tiene que dar una coordinación las áreas de género siempre son para o de niñez son tanto para promover todo lo que tenga que ver derecho la promoción de los derechos pero además también lo que es prevención y lo que es contención por eso volvimos un poquito a lo de la escuela muy importante captar en las escuelas situaciones que después puedan resolver en esos otros ámbitos claro claro que esto viene de la mano con lo del trama joven que si bien es otro programa ¿cómo está eso? ¿cómo está lo del trama joven? empezamos a trabajarlo nuevamente porque lo presentaron muy arriba y después como o trabajaron en silencio o no se trabajó en silencio pero también tiene que ver con esto que vos decías recién a veces nos falta comprometernos como sociedad en proyectos o cuestiones que tienen que ver con participar más activamente ¿usted esperaba más participación? ¿se esperaba más? en verdad sí en verdad sí más participación hay participación pero a ver hay una cuestión que tiene que ver que a veces la mirada desde afuera es más fácil que estando adentro y a veces exige que el estar adentro también tengamos que ir abriendo y generando más participación para que algo se pueda llevar a cabo Sí, de hecho la semana pasada estuvo aquí José Luis Guerra de esta institución que bueno pretende tener un lugar para chicos jóvenes adolescentes quien lo necesite con problemas de adicción y con su problema que aparentemente sería una escuela de colonia piloto que estaría cedido Travesía Solidaria se llama la institución de José Luis Guerra y acá un grupo de personas que lo acompañan también estuvo el pastor Amaro Retamoso ¿están trabajando ustedes también? porque él los nombró José Luis Atrama Joven en el área de salud social Sí, sí en verdad a ver en casos concretos los consejeros también en general en un conjunto acá no tiene que haber miramientos de quién está sino qué se hace Sí, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento necesitamos trabajar conjuntamente y dejar las diferencias o ideas diferentes de lado Sí, es cierto nosotros estamos trabajando comenzando a trabajar con ellos a través del Entrama Joven por un lado se está articulando con este grupo de personas Amaro Retamoso estuvo también con nosotros en una reunión que tuvimos con las iglesias donde salió el tema también el encuentro ecuménico hay imágenes también para ir viendo contanos cómo surge esto del encuentro ecuménico o qué la reunión primero para realizar el encuentro ecuménico el 6 de julio en verdad fue una idea de Leandro él viendo que era necesario crear un espacio donde se dé el diálogo interreligioso dijo bueno convoquemos a las iglesias de todos los credos de nuestra ciudad la verdad que hasta yo desconocía la cantidad de iglesias que hay son 17 iglesias algunos conozco otros no pero me sorprendió ver el número la participación buena sí, buenísima en total son 17 iglesias estuvieron todos los referentes de cada una de las iglesias todos ubicados en diferentes barrios o zonas de las tocas diferentes credos sí desde la iglesia católica hasta las iglesias adentistas todas estuvieron presentes entonces surgió la idea de Leandro esto de generar un diálogo interreligioso entonces lo que primero que hicimos fue convocar a una reunión hablan hablado mucho porque los que conozco hoy son de hablar todos la mayoría la verdad que la primera reunión se hizo en la sala de conferencias donde ahí fue donde se le planteó cuál era la idea Leandro les contó muy entusiasmados les gustó y hicimos ¿cuál es la idea? la idea es hacer un encuentro el día 6 de julio lo vamos a hacer frente a la Casa de la Cultura en la calle 13 entre 4 y 6 donde se van a reunir los referentes y hermanos de todas las iglesias el miércoles que viene sería miércoles próximo de todas las iglesias se van a reunir y donde cada una de ellas va a poder hacer una manifestación una expresión de su fe y lo más importante es que buscamos a través de ese diálogo interreligioso de conocerse cada iglesia de conocernos cada uno de los que conforman las iglesias realizar una bendición conjunta por nuestra ciudad Leandro decía estamos en un momento muy difícil en lo social así es entonces ¿por qué no pedir todos juntos una oración por la ciudad de las Toscas y que también sea el puntapié para pensar en futuras acciones o actividades solidarias donde se pueda continuar con este diálogo en común y donde todos se puedan sentir respetados escuchados valorados y donde tomemos cosas positivas de cada uno porque hace un ratito hablábamos de este trabajo hermoso que están realizando como referente a Amaro Retamoso pero hay un montón de personas que desconocían ese trabajo que se vienen haciendo de determinadas iglesias entonces hay otras iglesias que trabajan con los jóvenes hay otras iglesias que trabajan con los niños y por qué no unirnos está bueno eso claro por qué no unirnos y decirnos bueno a ver tenemos actividades para niños bueno a ver yo desde mi iglesia puedo aportar tal cosa yo de la otra iglesia puedo hacer tal actividad si todos tenemos un solo objetivo en común por qué no nos unimos por qué no nos conocemos eso fue la verdad el planteo la iniciativa que tuvimos ¿cómo lo tomaron ellos? muy contentos primero agradecieron porque es la primera vez un hecho histórico la primera vez que en las tocas se junten todas las iglesias después que sea un lugar también donde se pueda visibilizar las acciones que realizan cada una y conocerse que era otra cuestión que a veces no tenía siempre suele haber como en todos los ámbitos no digo recelo pero había cierta situación que avanzar no nos queda más que avanzar en este caso en el tema religioso pero es importante así que el 6 va a ser abierto libre sí es un evento que aprovecho a invitar a toda la comunidad de las tocas y de la región que quiera participar es un encuentro libre es en un espacio público va a comenzar a partir de las 17.30 horas que se va a hacer la apertura del encuentro y luego se va a desarrollar durante 3 o 4 horas de acuerdo como se va dando todo para finalizar con un mensaje y una bendición conjunta que van a dar todas las iglesias para la ciudad de las tocas la verdad que es un hecho importante nosotros estamos muy entusiasmados las iglesias también están muy entusiasmados en la última reunión hablábamos y decíamos bueno lo vamos a hacer dentro de la Casa de la Cultura y lo primero que nos dijeron era no va a dar el lugar y la verdad que verlos a ellos así entusiasmados y que hayan aceptado una idea y que estén acompañando también a nosotros como gestión nos motiva seguir realizando este tipo de acciones ¿no es cierto? así que ojalá que sea una linda noche que no haga tanto frío que pueda haber mucha participación y que sea el puntapié para que podamos seguir generando estos encuentros donde las diferencias se pierdan y hablemos un solo lenguaje en común ¿no es cierto? bueno con los matices que van a seguir existiendo obviamente tanto en temas como contábamos hoy temas políticos y también temas religiosos pero una mesa tiene que haber donde todos podamos comprender ojalá sean estos los caminos lo último Rosana por lo menos de lo que tenemos allí con imágenes para compartir después podrás cerrarlo con lo que quieras o lo que quieras mencionar pero obras públicas en este caso el tema de la remodelación de la plaza puesta en valor como se denomina ahora y lo que es mantenimiento también de la zona del paseo del mirador ¿no? si así es son dos obras o mejor dicho son dos lugares importantes de las toscas donde la verdad que reúne siempre a los vecinos siempre hay personas que los recorren y sobre todo el mirador es un lugar histórico que prontamente lo vamos a estar utilizando se va a acercar el aniversario de nuestra ciudad el 23 se va a hacer ahí se va a hacer ahí como todos los años entonces bueno por un lado estamos acondicionando lo que es el mirador porque obviamente con el pasar de los años y las condiciones climáticas se va deteriorando entonces necesita un mantenimiento estamos con eso y tratando de darle de ir mejorando lo estético también de lo que es el mirador de la plaza lo mismo la plaza también que estamos buscando ponerla a punto porque siempre es el lugar donde se realizan los actos protocolares ese escenario es muy usado es muy usado y aunque vos no creas estaba bastante con bastante grietas de lo usado que estaba así que tuvimos que realizar este trabajo bueno será un símbolo para utilizar el escenario que representa las tojas será las grietas y las tojas también se van a ir así como se están yendo las grietas de la construcción yo apuesto que sí y creo que sí y hay que trabajar para ello porque tampoco podemos esperar que se vayan solas esas grietas tenemos que nosotros cada uno de esos lugares tratar de hacer algo así que bueno estamos refaccionándolo por ahí rescatar o recalcar que tiene que ver todo con recursos propios todo este tipo de obras no son fondos de obras menores no, no, no es absolutamente tanto del presupuesto municipal claro, claro pero todo con recursos propios la verdad que en estos momentos que están difíciles tenemos que rescatar que en lo financiero la verdad que la municipalidad estamos muy bien estamos cumpliendo la otra vez dimos a publicar en el país de gobierno que habíamos cumplido con el pago de los sueldos y de medio aguinaldo quizás uno está acostumbrado a que eso se dé ¿no es cierto? pero en un momento que es tan difícil donde hay otras localidades que les cuesta o que aún no están abonando lo que corresponde que el municipio de Las Toscas lo haga también significa que nosotros en lo administrativo y en lo financiero estamos trabajando bien ¿cómo es la relación con el gobierno provincial? ¿cómo la podrías describir? calificada buena bueno es una relación buena Leandro tiene el contacto directo con los funcionarios yo también los tengo hace semanas atrás hemos viajado con Leandro hemos estado en Santa Fe así que el contacto lo tenemos sí es cierto que tenemos varias cuestiones en gestión que no avanzan que tienen que ver por ejemplo con la compra a través de obras menores tenemos pedido la compra de un atmosférico de un tanque regador por ejemplo que eso todavía está en gestión también tenemos la compra pedido la compra de un desestructor de cloacas que también está en suspenso plan incluir también tenemos en gestión que tiene que ver con la pavimentación de la calle 37 eso está presentado yo esta semana me he comunicado ese es un proyecto que surgió el consejo no es un proyecto porque Vega había presentado un proyecto también en su momento me parece que había escuchado que era ustedes planificaron la calle 29 hacer la pavimentación es la 37 de la 2 hasta la 20 es ese de la 37 hasta la cuando asumió creo que Amelia Alvarez lo había planteado que si se podría también avanzar en la pavimentación de ese tramo del hospital es decir la cuadra de la 31 sería si si que es una arteria importante nosotros cuando lo gestionamos lo que planteaba Vega era si se podía también aprobarlo la 37 y extender hasta la calle creo 10 me parece o 12 el asfalto que pase frente al hospital eso lo había planteado puede ser si si eso habrá sido nosotros tenemos presentado cuando plantean eso nosotros habíamos presentado ya la 37 de la 2 a la 20 claro es una obra distinta esto sería otra se podría pensar y obviamente que lo vamos a evaluar de lo ejecutivo más adelante o es razonable que haya por supuesto por supuesto como también nos parece importante el pavimento en calle 1 en algún momento hacerlo nosotros tenemos también ese trabajo que hicieron en conjunto con la frutiembre de los productores de velocidad y demás los lomos de burro vienen trabajando no se terminó eso no para el mes próximo ya tendría que estar terminado eso pero por ejemplo nosotros sabemos que esa es una calle o una arteria donde en algún momento habría que hacer pavimento lo mismo también lo que es la extensión de la colectora 2 bueno Jorge Ale pretende él está haciendo la ciclovía lo hicimos antes de ayer pretende unificar y que el tránsito a lo mejor se aliviane y sacándolo de la ruta eso nosotros lo tenemos programado es más fue una propuesta de gestión de campaña de Leandro también seguramente nosotros recién empezamos seis meses de gestión yo creo que en lo que quede de estos años lo vamos a hacer lo cierto es que los costos tienen mucha influencia en el momento de hacer una obra mira nosotros en este momento tenemos detenido lo que es Argentina hace que era el programa por el cual estábamos haciendo las refacciones del pavimento interno de las toscas lo tenemos en cese porque la verdad que tenemos que pedir una redeterminación de precios porque lo que en su momento o sea, lo que ya estaba planificado claro, se presupuestó con lo económico obviamente ¿les alcanzó para hacerlo o tuvieron que poner recursos para hacerlo? en verdad llegamos hasta la etapa donde utilizamos todo lo recibido que según la planificación dada nosotros tendríamos que haber avanzado muchísimo más en la obra pero por el costo dificultó en este momento estamos viendo haber un pedido de redeterminación de costos para poder continuar con la obra porque la verdad dar por concluido porque estamos en un 30% más o menos de la obra es muy difícil la cuestión económica es muy complicado la inflación es que vamos a comentar en todos los aspectos sí y por ahí retomando lo de pavimento la gente a veces reclama en las cuadras de pavimento o quieren pavimento en sus lugares lo cierto es que durante la gestión de Leandro nunca el vecino tuvo que pagar el pavimento y hoy hablar de una cuadra de pavimento la verdad que es el costo muy elevado y es muy variable nosotros vamos a seguir haciendo obras pero obviamente que tenemos que ir viendo también el momento y las necesidades que se van dando el sistema Rosana porque hay otras gestiones que postdatan los pagos toman créditos o hacen las obras teniendo en cuenta a lo mejor algún fondo o algún recurso que pueda llegar ustedes cómo planifican cuando está bien asegurado los financieros no dejan nada a futuro digamos más allá de la necesidad de la obra están siempre pensando en lo económico digamos o mejor dicho que los recursos iban a estar y iban a alcanzar sí a ver yo creo que en este momento tan difícil uno tiene que prever algunas cuestiones porque la verdad que la demanda social que nosotros tenemos es muy fuerte es muy fuerte y día a día se nota cada vez más entonces por un lado pensamos en la obra gestionamos lo vamos a seguir gestionando con más fuerza pero lo vamos a seguir gestionando porque también la verdad que a veces no encontramos respuestas pero debemos seguir gestionando pero no tenemos que dejar de mirar tampoco lo social entonces como a veces es difícil oigo hablabas de lo complicado de gestionar te iba a preguntar exactamente cómo equilibran hoy con prioridades con los proyectos que ya estaban con las ideas porque una cosa es haber proyectado el año pasado o prometer algo el año pasado en campaña o no prometerlo sino que estaba en carpeta realmente y hacerlo y ejecutarlo con este contexto ¿cómo se manejan con los criterios a la hora de gobernar y administrar los fondos? lo primero es atender los sociales eso siempre Leandro lo recalca ¿cuál es lo más complejo hoy? salud salud la verdad que es algo que está demandando mucho que tiene que ver con que siempre las consultas las atenciones los tratamientos son fuera de las toscas las personas que necesitan hacer un tratamiento oncológico o una atención por determinada enfermedad tienen que trasladarse a Santa Fe no tienen recursos para hacerlo entonces nosotros nos encargamos del traslado hasta brindarle los recursos para que puedan desenvolverse o desarrollarse también allí en manejarse mejor dicho en Santa Fe ¿no es cierto? donde tengan que ir ¿espan el pasaje? ¿cómo trabajan? el pasaje en algunos casos cuando no se pueden trasladar en pasaje hay que abonar el remis porque son personas que no tienen cómo trasladarse los estudios médicos hoy hablar de un estudio médico básico hablamos de 5 mil pesos para Rido o sea son costos la verdad importante que la gente a veces no lo puede absorber aun el que trabaja en un lugar por darte un ejemplo el agrutiembre si tiene una persona con problemas de salud a veces los costos son muy elevados y también nosotros necesitamos atender por eso siempre Leandro dice que a veces hay que evaluar bien y ver el contexto en el que se da esa necesidad social porque a veces uno puede decir bueno si tiene un trabajo si tal cosa pero hay que ver en qué situación está esa persona y dónde tiene que estar la mano del Estado acompañándola también o sea que hoy la prioridad digamos pero si el primer eslabón que ustedes revisan es el tema social hay otras cosas que si tienen que esperar podrían esperar digamos en lo cotidiano claro claro que no obviamente es un conjunto claro obviamente que seguimos trabajando en lo que es obra seguimos trabajando en lo que es mantenimiento de espacios públicos seguimos acompañando a las instituciones en lo que es servicios públicos todo se continúa pero cuando vemos que se complica obviamente que siempre va a estar primero lo social lo primero lo alimentario lo que tenga que ver con salud porque es lo inmediato lo más urgente bien Rosana como hoy hablábamos un poquito esto es lo último que yo te pregunto después ya cuando vos quieras cerrar hablábamos de cómo estamos como sociedad de lo que requerimos los dirigentes los políticos y la verdad esto ya va por mi cuenta estamos un poco hastiados de querer superar situaciones y no se superan desde lo económico desde lo social pasó la pandemia crisis pasiones la gente cómo llega cómo notas que llega la gente al municipio que es siempre el primer mostrador se dice de toda la cadena de gestión de toda la pirámide claro sí la verdad que a ver las personas que vienen vienen con diferentes características y con diferentes planteos tenemos aquellas personas que vienen la verdad que desesperada porque a veces la cuestión económica les sobrepasa porque esa es la verdad desde aquella persona que no puede contar con los alimentos básicos y necesarios para poder vivir o asistir a su familia a esta otra persona que tiene un familiar enfermo y que necesita sí o sí de la contención hasta aquellas personas que vienen molestas o quizás enojadas y queriendo la solución ya a todo eso es algo que se está dando y que después de la pandemia nosotros notamos con más fuerza que tiene que ver con que la gente o las personas mejor dicho quieren una solución más rápida y más inmediata y a veces se puede y a veces no se puede y a veces se tiene la solución y a veces no se tiene la solución entonces nosotros a veces como funcionarios tenemos que también ponernos en el lugar del otro sacar la empatía ¿no es cierto? y ver que si bien a veces nos podemos resolver una solución tratar de entenderlo y tratar de comprender a aquella persona que viene o enojada o alterada porque quizás por ahí no tienen que ver con el reclamo en sí que vienen a hacer sino por todo un contexto que se da afuera es cierto que todos estamos como mucho más irascible me parece como que más molestoso con todo uno ve a nivel nacional y una simple espera o una situación de tráfico hace que una persona golpea a la otra o que alguien vaya a un negocio porque tenga que esperar tire todas las cosas de un mostrador salimos así de la pandemia si fuera pandemia o la pandemia sacó lo peor de nosotros y no lo mejor bueno ustedes los psicólogos no van a tener que desanar sobre esos temas pero es verdad y ¿se logra empatizar? ¿lo logran ustedes? o a veces se van con la sensación amarga no solamente no poder resolver el problema sino a lo mejor no resolver la cuestión del contacto con la gente con la necesidad o ves el vaso medio lleno en ese sentido lo que es gestión pública y lo que pasa por tu sector sí no la verdad que a ver la gente por lo que yo puedo ver o por lo que puedo vivir yo desde el lugar donde me toca la gente se va conforme entiende porque la verdad que entiende obviamente que eso implica que uno también dé la posibilidad de explicar y de escuchar al otro ¿no es cierto? entienden colaboran muchas veces te dicen yo no pensaba que era así porque a veces uno se va con una idea errónea de algo también y es necesario generar ese vínculo ese diálogo para poder entender a las dos partes ¿cuál es lo erróneo a veces? ¿qué es lo que suponen que no es tal cual? por ejemplo lo económico sí o a veces no sé plantean una gestión de un trámite determinado y quizás el trámite no pase por una decisión de una simple firma o de un sí o un no que le pueda dar un funcionario tiene que ver tiene que ver con pasar eslabones y ir resolviéndolo a través de otros pasos entonces te dicen ah no yo pensé que era más fácil o a veces también tiene que ver con que uno tiene que fortalecer lo que es la comunicación entre los diferentes sectores del municipio porque como en todos lados a veces tenemos problemas de comunicación también que se da en la familia que se da acá que se da en cualquier lado en donde los mensajes llegan distorsionados los mensajes llegan distorsionados pero que es necesario trabajarlo pero lo que pasa que a ver la municipalidad como organismo madre es una institución grande donde trabajan muchas personas y a veces es necesario articular y todos los días trabajar cuestiones que tienen que ver con la comunicación interna y la comunicación externa también que es lo que informamos como lo informamos que la gente conozca como son las cuestiones porque estos espacios que vos me estás dando a mí acá es un modo de llegar a la gente que la gente también conozca lo que se viene haciendo como gestión y que quizás cosas que no saben que se está haciendo y que dicen ¿por qué no se trabaja? hoy se están enterando que se están haciendo entonces es un trabajo la verdad que de todos los días y donde yo vuelvo a repetir en donde es necesario entablar ese diálogo que nos hace tanta falta Muy bien seguramente Rosana habrá más temas para charlar o lo que vos quieras decir de estudiar como secretaria de gobierno y coordinación te agradezco la visita te agradecemos aquí en el medio lo que quieras mencionar para cerrar No, yo agradecerle la verdad no solamente a vos sino también a Gustavo y a los chicos que siempre están dispuestos cuando nosotros los convocamos para difundir alguna acción de gobierno solamente también trasladar a la ciudad de Las Toscas que son los primeros seis meses de gestión que estamos llevando a cabo así que estamos dando los primeros pasos también en este nuevo periodo que estamos con mucha fuerza la verdad que Leandro también está con mucho entusiasmo con muchas ideas venimos trabajando fuerte y la idea es seguir trabajando con el vecino con las instituciones seguir acompañando fortaleciendo lo que creemos que es positivo en la gestión e ir mejorando aquello que creemos que tenemos que hacerlo con un único objetivo en común el del bienestar de todos los tosquenses así que nosotros cada uno del lugar que nos toca como funcionario estamos en esa tarea muchas gracias Rosana no por favor gracias a vos bien estuvo con nosotros aquí en Comienzo de Sin Fronteras la secretaria de Gobierno y Coordinación Rosana Escobar del municipio de Las Toscas vamos a ir a la pausa y a la vuelta así inmediatamente ya el registro con el obispo diosesano Ángel José Massín que estuvo en Villa de Yermina y hablamos extensamente sobre muchas cuestiones ya volvemos descubrí oportunidades únicas en taninoweb.com.ar la nueva sucursal online tanino para que compres lo que te gusta www.taninoweb.com.ar www.taninoweb.com.ar promociones imposibles en modo extra contado y financiaciones especiales con todos los bancos tanino todo nuevo todo para vos primero de junio de 1987 primero de junio de 2022 35 años si farmacia corticumple un año un año más al servicio de toda una región y lo festeja a lo grande con un bono obsequio aniversario de 10 órdenes de compra de 5 mil pesos cada una y un TV Smart Ultra de 50 pulgadas cuando sortea el 29 de julio de 2022 por canal 2 horizonte digital farmacia farmacia corti les dice gracias a cada uno de nuestros clientes gracias por ser parte de nuestro sueño gracias por confiar en nosotros gracias por ayudarnos a crecer farmacia corti 35 años al servicio de toda una región cuando jugás oficial con la lotería de Santa Fe estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas invirtiendo en la salud y la discapacidad la educación y la minoridad el deporte y la cultura el turismo de los santafesinos lotería de Santa Fe ganás ganamos este sábado 2 de julio estás invitado a rezar el rosario para consagrarnos al sagrado corazón de la Virgen María en la capilla Nuestra Señora de Fátima a las 16 horas en calle 6 Las Toscas te esperamos Desde siempre somos su empresa logística de confianza poniendo sobre ruedas su producción y haciendo crecer su negocio gracias a nuestra entrega y eficiencia Transporte Snyder Flota Modelo Tecnología y Excelencia en Recursos Humanos conforman la mejor ecuación Transporte Snyder por las rutas del país Bueno en este día viernes 24 de junio fiesta patronal el sagrado corazón de Jesús en uno de los pueblos forestaleros donde se celebra la fiesta patronal en Villa de Hermina se da la presencia como estaba previsto del obispo algunas actividades se han suspendido por las condiciones del tiempo que no son buenas mucho frío nublado pero bueno la ceremonia religiosa se va a dar la misa y bueno está el obispo Ángel Massini el obispo diosesano Mons. Ángel Massini ¿Cómo le va? Buenas tardes un gusto como siempre ¿Qué tal? El gusto es mío gracias por estar siempre en estos eventos acompañarnos la verdad que lo sentimos muy cerca a toda la familia de Horizonte Bueno con mate que viene muy bien siempre pero hoy con esta tarde de frío nublado espectacular acá les agradecemos al padre Harvey que nos ha estado su lugar usted está aquí ahora descansando pero para hacer la entrevista Sí un lugar típico de la zona forestalera como decimos nosotros y la estamos disfrutando también con la sensibilidad que tiene el padre Harvey para ir compaginando lo antiguo y lo nuevo como decíamos con algunas imágenes como la de Monseñor Ángel Lely imágenes ejemplares en la Argentina y la verdad que yo estoy sí estoy descansando porque vengo de Tartagal una zona donde también ustedes tienen presencia allá les mando saludos a la gente de Tartagal porque tuvimos la procesión y la misa esta mañana también de los denominados pueblos forestaleros que también tienen el mismo patrono el mismo patrono sí Sagrado Corazón y bueno estuvo por supuesto destemplado hacía frío pero bueno igual se hizo la procesión y la misa y va a continuar la la fiesta los festejos el domingo bueno acá en algunos casos se ha postregado como también en Villana que es otro de los pueblos aquí de la región que festeja también la fiesta patronal más allá de que esta en particular hoy que dice usted como obispo si es que se mantiene o no la eferrecencia digo de este tipo de festividades así en los pueblos se sigue manteniendo no es tanto como antes porque por lo que uno ve de afuera siguen siendo bastante convocantes la última que tuvimos en nuestra zona fue la de San Antonio por ejemplo sigue siendo importante esto para la iglesia este tipo de festividades si yo lo que pude notar en la post pandemia sobre todo porque ahí fue un periodo bueno todos sabemos difícil en distintos sentidos también difícil para medir la participación bueno eso produjo una inercia también de no participación por el temor el miedo por diferentes razones pero ahora que ya estamos como con cierta distancia de la pandemia y bueno gracias a Dios manejando de alguna manera el virus la gente empieza a participar y a participar con renovado entusiasmo hay algunos casos uno nota de gente que se fue y no volvió hay algunos casos y eso lo charlamos con los sacerdotes pero es sorprendente ver que gente nueva se acercó y gente valiosa que ya se integró a la comunidad y también participa globalmente a la pregunta que me hacías yo creo que sí sobre todo la zona norte y diría también en general todas las diócesis porque hoy celebramos coincide que se hace la fiesta de San Juan Bautista y bueno en Vera y la devoción o la piedad popular se sigue vigente y estas fiestas tienen mucho de piedad popular es decir de esa fe simple de la gente que quizá visita una vez la iglesia al año o dos y una de esas veces es la visita a la iglesia y al santo patrono a la patrona el día de la fiesta patronal ¿por qué es tan fuerte marcando un poco la historia tal vez y de su conocimiento ¿por qué es tan fuerte la regambre de los santos patronos de las santas patronas en los pueblos fundamentalmente en pueblos más chicos tal vez a veces los barrios sectores localidades ¿no? sí a mí me parece que sería interesante ¿no? compartir extensamente esto pero el símbolo de la imagen religiosa siempre atrae y integra diferentes aspectos de las vivencias de las experiencias de la gente entonces las imágenes suelen tener diferentes elementos ¿no? el sagrado corazón un corazón traspasado expuesto y pienso que la gente sin razonarlo encuentra allí su propio sufrimiento encuentra sus amarguras las cosas que pasan por el corazón ¿no? después los fenómenos que se van dando en torno a otros santos por ejemplo San Juan Bautista su figura ya es fuerte entonces después en la tradición popular todo esto del fuego y demás hay otro elemento que es la combinación de las culturas ancestrales con estas fiestas que se da especialmente en el caso de Santa Rosa para la mayoría de los pueblos que habitaron estos territorios aquí donde estamos nosotros el Jaucanigás toda esa zona zona un poco más adentro también digamos el año nuevo comenzaba a finales más o menos a finales de agosto comienzo de septiembre es decir con el inicio de la primavera en nuestra zona y la figura de Santa Rosa al ser celebrada el 30 de noviembre con esa 30 de agosto 30 de agosto con esa famosa tormenta digamos ha aprendido mucho y los pueblos indígenas de aquí de la zona tienen una devoción especial por Santa Rosa una virgen dominica de virgen consagrada dominica del Perú y sin embargo como que encontraron en esa figura digamos en la figura de Santa Rosa tal vez por la fecha y otros elementos que no logramos cargar tal vez por la lluvia la llegada de la lluvia también que para ellos era bendición sin tal caso seguramente y ahí se encuentran las culturas y producen este fenómeno de que las fiestas de Santa Rosa acá en la zona son importantes eso explica un poco porque hay en cada localidad usted debe tocar una fiesta patronal casi semanalmente seguro sí sí hay distintos hay figuras de santos o imágenes de la virgen que tienen como una mayor predisposición o una mayor afinidad con la gente de esta zona como suele suceder en otros lugares con otras figuras acá por ejemplo San Antonio Santa Rosa el Sagrado Corazón en Florencia Santa Ana Santa Ana San Juan Bautista y después la virgen de Itatí en Intillaco que ahora estoy acompañando esa comunidad digamos que está sin sacerdote debe haber no sé no me quiero equivocar pero debe haber doce capillas dedicadas a la virgen de Itatí entonces algo hay en la gente que descubre en la virgen de Itatí y alguna síntesis de lo que es de lo que quiere de lo que sueña ¿no? Por lo que advierto obispo usted le da bueno usted fue sacerdote fue cura párroco conoce el territorio el terreno pero le da mucha relevancia en su carácter de obispo a este tipo de actividades que tal vez sea para la más importante para las comunidades pequeñas pero bueno usted tiene todo un territorio que cubrir desde su función desde su cargo en la diócesis ¿le da una relevancia e importancia a todo esto? Sí 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 yo tengo que decir que sí fui impulsor y fue el actor de un documento sobre la piedad popular que incluye otros fenómenos como el del gauchito Gil y demás con los obispos de la región que salió publicado digamos y me parecía que nosotros teníamos que decir una palabra sobre eso porque si no hay confusión y después también puede haber juicios equivocados y hay mucha gente que visita por ejemplo el gauchito Gil que es católica y que mantiene su fe y también tiene algo con eso con la cruz entonces por un lado ese esfuerzo más teórico digamos después mi deseo de estar presente en las fiestas patronales poder reafirmar y acompañar a los sacerdotes para que le den importancia digamos y para que no se pierda la identidad de los pueblos que se yo el otro día decía de mi ciudad natal Marabrigo que bueno organizaron una fiesta importante que es la fiesta del Citrus y bueno con mucha dedicación y empeño y creatividad pero es como que el 2 de julio la Virgen del Huerto la fiesta del 2 de julio la Virgen del Huerto fue cayendo un poco en no en descuido sino se transformó en una una fiesta de segunda bueno las veces que yo fui a Malabrigo traté en el mensaje y después en en algunas propuestas o los sacerdotes de de cómo revitalizar esa fiesta o sea no tengo nada con la fiesta del Citrus pero por ejemplo el año pasado o el ante año pasado yo hablé de que así como se habla de de nuestra señora del Huerto siguiendo la tradición bíblica y analizando las palabras también se podría hablar de nuestra señora de las Quintas y bueno ahí es que tenemos que unir la cultura con la fe y cuando la cultura se une con la fe genera vida en las personas digamos entonces este por ahí también va mi esfuerzo y bueno eso reconozco que que quizá me falte todavía mucho por por hacer en ese sentido pero yo creo que la piedad popular que está ¿no? es un vehículo que tenemos que aprovechar en el buen sentido de la expresión que tenemos que usar en el buen sentido para poder seguir fortaleciendo la fe o sea no podemos dejarla de lado como una práctica del pueblo ignorante la piedad popular es una sabiduría que se viene es eso que decía el padre Julián Sini si este es un pueblo arandú un pueblo sabio que expresa muchas cosas a través de eso ¿no? entonces me parece que todavía no hemos logrado tomar plena conciencia de lo que nos falta todavía no evangelizar porque ahí me parece que hay un error conceptual no evangelizar la piedad popular sino dejar que la cultura se encuentre la cultura popular se encuentre con el evangelio y que de ahí salga lo que el espíritu sin que cambie el evangelio sin que cambie el evangelio ni tampoco la cultura de ahí surge algo nuevo siempre porque el espíritu es creativo y no le va a errar porque él sabe mejor que nosotros de la fe bueno no le queremos quitar más tiempo bispo usted hablaba de bueno desafíos de responsabilidades de evangelización y como al pasar mencionaba la pandemia de la cual estamos saliendo vamos a decir no sabemos exactamente en qué posición se está porque bueno ahora estamos en una etapa compleja de este invierno pero efectivamente a lo que conocimos la pandemia estamos en otra época qué balance hace de la dióxido de reconquista de lo que fue la pandemia cómo y cuánto influyó en todo en el accionar pastoral y si se puede sacar algo no sé si positivo si hacer un balance un análisis que ya se pueda tener en este tiempo de lo que ha sido todo esto creo yo que todavía no estamos haciendo una lectura de conjunto quizás porque todavía estamos saliendo y no tenemos la certeza de que esto ya concluyó y hay mucha gente afectada también muchas personas afectadas esta mañana he conversado mucha gente con bronquitis mucha gente con gripe bueno uno queda con el miedo de que no sea eso y así entonces como que todavía falta un poco pero si se pueden sacar algunas primeras conclusiones digamos este la conclusión negativa digamos de este la experiencia dura que nos que nos tocó pasar digamos la época de del encierro fue creo duro para todos nos dimos cuenta allí digamos de la necesidad del otro hay gente que sufrió también más que hay gente que sufrió más otra gente que sufrió menos porque o porque estaban solos o porque tuvieron que pasarlo después está toda la pérdida de vidas que eso no se repara hubo errores también en el tratamiento de la pandemia en algunas fases que se yo yo recuerdo que que no no por cuestionar digamos la la tarea porque no era fácil para nadie pero las primeras épocas los entierros eran como chocantes para las familias ¿no? después se fue mejorando en eso depende también del distrito y cosas así ¿no? por otra parte aparecieron cosas nuevas como lo digital la misa digital digamos que tiene su 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 beta muy positiva hay muchos enfermos ancianos que siguen la misa acá mismo ustedes pudieron conectar toda la zona norte con misa desde distintos lugares que se conozcan las comunidades también me parece a mí que fuimos conscientes esa expresión a mí me resulta muy valiosa y luminosa trabajadores esenciales es decir descubrimos que hay servicios en la comunidad que son muy ocultos y que tienen un valor inmenso y otros que no se nombraron en la pandemia que también son ocultos pero y entonces finalmente que nos necesitamos todos o sea que que no hay una profesión un servicio más que otro así como necesitamos un político o alguien especialista en leyes en la justicia necesitamos los medios necesitamos la fuerza de seguridad necesitamos los médicos los médicos necesitan de las enfermeras de también de del personal del hospital del portero o sea lo último y por creer que porque se dijo mucho la pandemia que vamos a salir mejores más unidos si uno ve digo de la parte de las relaciones humanas y la vida cotidiana no estaría yo tan seguro que haya sido así pero bueno y hablo usted de médicos cree que la humanidad en todas nosotros solamente del norte la humanidad toda porque fue global esto recurrió al mejor y más grande de los médicos en esta pandemia que es Cristo por lo menos desde la fe cristiana se logró cree usted esto o no tanto como se podría esperar en una situación tan extrema como la pandemia yo creo que hay mucha gente que lo hizo definitivamente y hay testimonios muy lindos de personas que la compañía que experimentaron de Cristo en trances muy difíciles cuando estuvieron internados o cuando tenían algún familiar enfermo que eso se dio ahora después digamos si salimos mejor o peor de la pandemia por ahora a mí me da la impresión más a nivel local y en eso quizá influyen otros factores como el tema financiero el tema económico el tema de bueno estos conflictos de faltante de combustibles las coyunturas las coyunturas hace que y con la pandemia de fondo hace que vivamos un poco más tensos y que estemos más agresivos yo noto a la sociedad digamos por ejemplo en el tránsito más agresiva o sea no se banca tener que esperar en un semáforo que alguien se duerma y y y este mirando otra cosa o sea hay como más una sociedad más nerviosa quizá todavía falta procesar parte de la pandemia y a nivel global yo creo que que todos estamos este sorprendidos y y un poco no sé qué palabra usar estamos desorientados con el curso que tomaron acontecimientos a nivel del mundo los conflictos el conflicto más destacado del presente aunque hay muchos tal vez uno no esperaba que después de una pandemia sufrimos todo inmediatamente de una guerra como la que se tiene eso me refiero especialmente a eso digamos y a cómo ha involucrado a todo el mundo cómo se están debatiendo cosas que son fundamentales la seguridad alimentaria por ejemplo no sé la verdad que yo no sabría decir qué factor está jugando ahí tal vez hay cosas que se nos escapan a nosotros que no tenemos el conocimiento de los intereses que están en juego en la geopolítica o si son caprichos de grupos de personas pero no sé yo tengo la sensación de que estamos jugando al límite en una cosa que es muy muy delicada digamos o sea si se habla todo todo este este ida y vuelta de si se ingresa a al a la OTAN o sea todo el movimiento que se está dando en Europa evidentemente un reacomodamiento este realineamiento político y demás ahora se está dando en medio de una guerra y amenaza de abrir frentes en otra una guerra disculpe un poquito que como usted dice no solamente ha tenido consecuencias que por si humanitaria es doloroso es triste para quienes la viven la padecen sino global tal vez de estos tiempos modernos la primera vez que una guerra tiene tanto impacto en cada uno de nosotros desde lo económico desde lo que fuera como usted decía el tema alimentario el tema de la energía todo no influye tanto si 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 después el impacto financiero es cierto lo que señalabas al principio que hay otras guerras que por ahí para nosotros fueron más indiferentes y en eso tenemos que ser una culpa digamos de no prestarle tanta atención a África a veces o a Oriente Medio porque ahí hubo cosas muy crueles también pero es como que ahora este esto nos pone en jaque a todos digamos daría la impresión que pone en jaque hasta toda la humanidad y en este momento pensar en una destrucción así masiva no total pero masiva es un contrasentido o sea no se entiende cuál es la razón para para este plantear este tipo de cosas ¿no? tampoco se lee una salida cuatrocientos cuatro meses de guerra uno se pone a pensar ¿no? o sea por ejemplo la pandemia u otras cosas que a veces tenemos cuatro meses de de frío digamos o sea hay que estar cuatro meses de guerra para un pueblo y para los soldados y para todo es una cosa terrible o sea yo no sé hasta cuánto va a aguantar todo esto sin que no colapse y no se extienda o no realmente es una cosa así muy preocupante bueno y la posición o la postura de la iglesia fue clara con el papa tratando siempre de intermediar por la paz llevando adelante acciones de oración específica no mucho más por hacer digo desde la función de la iglesia ustedes que son líderes y dirigentes también sí sí acá sí se buscan medios concretos como o sea siempre tenemos estos recursos propios que son la oración o gestos de solidaridad yo trabajo estoy como presidente de la comisión episcopal de migrantes y refugiados y bueno ya se está trabajando en recibir refugiados de Ucrania en el país ¿tiene usted algún datos? todavía no sabemos se están haciendo los trámites necesarios porque la condición de refugiado requiere una serie de formularios con el Estado argentino en realidad sí nosotros trabajamos como una organización que ayuda o que colabora con el Estado argentino en eso ¿no? este y entonces este se trata hay otros países donde la iglesia donde otros grupos también están haciendo mucho por los refugiados que es una condición terrible porque o sea no es el migrante que se va o porque busca algo mejor o porque decide irse si no es el que se va pues lo obligan a marcharse ¿no? entonces la condición de refugiado es una condición de extrema vulnerabilidad digamos y hay campos de refugiado que llevan 20 30 años a veces la vida discurre allí entonces por un lado eso por otro lado la 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 posición del Papa Francisco yo no la veo fácil y entiendo digamos por qué adopta algunos cuestionaron por qué no viaja a Ucrania bueno él tiene problemas de salud que en este momento le están impidiendo este moverse demasiado pero también hay una cuestión religiosa de fondo en la guerra de Ucrania y Rusia había un acercamiento entre el patriarco ortodoxo de Moscú Kirill con la iglesia católica y ahora resulta que el patriarca de Moscú apoya la invasión a Ucrania entonces yo estimo que el Papa tampoco quiere hacer un movimiento que desde lo religioso en lugar de favorecer generen intervengan cuestiones bien humanas y políticas digamos sí o que lo religioso termine siendo un factor más para alentar la guerra entonces es como él dijo últimamente que quiere ir a Ucrania pero debe estar viendo en qué momento hacerlo porque ahí en el caso de Rusia por ejemplo directamente la religión se ha unido por lo que sabemos con el poder político entonces son todos esos elementos que evaluar o que tenemos que evaluar cuando tenemos que después dar una opinión si el Papa tiene que ir o no tiene que ir digamos Obispo le agradezco mucho como siempre la predisposición y surgen varios temas así que le agradecemos el tiempo dispensado para la charla muy amable gracias a ustedes y bueno linda charla hoy aquí compartiendo esta previa digamos así como se dice en el fútbol a los que les gusta en el fútbol a los que les gusta el fútbol compartiendo la previa de la misa en honor del sagrado corazón sí gracias muy bien muchas gracias muy bien de la misa de la misa Si tenés una construcción no declarada, este es el momento de hacerlo, porque lanzamos una nueva moratoria 2022 que establece beneficios para los propietarios que se presenten espontáneamente a declarar construcciones en el Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia. Desde el primero de abril contás con seis meses de plazo para la presentación de construcciones no declaradas. Podés presentarte personalmente en el Servicio de Catastro o en el municipio o comuna donde se encuentra radicado el inmueble. Más información en www.santafé.gov.ar barra catastro. Si estás pensando en la casa propia, esta es una gran oportunidad. Se encuentran en venta 25 loteos en Barrio Codeset, de diferentes dimensiones y excelente ubicación. Para mayor información, dirigirse a las oficinas centrales en Las Toscas o comunicarse a los teléfonos 03482 492 148, 492 398. Codeset. Más y mejores servicios. Kinesport LT. Licenciado, Eber Villar, Kinesiología Integral y Deportiva. Matrícula 1663. Rehabilitación traumatológica. Readaptación en lesiones deportivas. Actividad física, adaptada a la tercera edad. Fisioterapia, en el manejo del dolor. Tratamientos, pre y post quirúrgico. Contracturas musculares. Electroterapia. Ultrasonido. Trabajamos con obras sociales. Kinesport LT, de Eber Villar. Licenciado en Kinesiología y Fisiatría. Profesor de Educación Física. Calle 15, esquina 2. Consultar por turnos. Celular. 3482-5391-44. Las Toscas, Santa Fe. Kinesport LT. En Lubricentro Nelson, nos preocupamos por tu seguridad. Por eso, seguimos implementando tecnología. Mayor eficiencia para nuestros profesionales, que se traducen en mayor seguridad para vos y los tuyos. Aceptamos todas las tarjetas de créditos. 10% de descuento en filtros para transportistas camioneros. Lubricentro Nelson. Avenida San Martín, número 1075. Teléfono 468-917. Villa Ocambo. Santa Fe. Santa Fe. Es un poco la presentación, Juan Ignacio. Buenas tardes, gracias por la charla. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Como dijiste, todos los fines de semana yo vengo acá a Guillermina. Que serían como las prácticas. Nosotros le decimos pastoral. Venimos, bueno, vengo todos los fines de semana y bueno, justo hoy concidió el Día del Sagrado Corazón. Así que bueno, acá estamos. Bien, hemos charlado previamente porque de casualidad nos encontramos previamente, hay actividad hoy aquí, algunas fueron suspendidas, postergadas. Se da la llegada del Obispo que va a presidir la homilía, la ceremonia, en realidad, la Eucaristía. Y bueno, algo nos contaste, pero sería bueno que lo pueda hacer a la teleaudiencia. ¿Cómo surge tu idea, tu vocación? ¿Cuándo, cómo, por qué? Estás ya en el cuarto año, ¿no? En el seminario. En el quinto, en el quinto. En el quinto. Bueno, el seminario, en cierto, son ocho años, se podría decir, de formación inicial. Bueno, estoy en el quinto. Pasando un poquito más de la mitad, así que bueno, falta menos. Pero bueno, a ver, buscando un poco resumir, porque cuando uno se pone a contar su experiencia, ¿no es cierto? Uno revisa toda su historia y va descubriendo que a lo largo de la historia Dios va llamando. Y bueno, hay muchas cosas para contar, pero sí, quizás lo más importante, ¿no es cierto? Época en la adolescencia, donde uno por ahí un poco se revela, se revela un poco contra los padres, se revela contra la iglesia, un poco de rebeldía. Entonces, ahí en esa situación, ¿no es cierto? Se podría decir que Dios se hace presente y me invita a seguirlo. Comienzo, en ver, había un grupo de jóvenes, y bueno, empiezo a asistir a ese grupo de jóvenes, más o menos 15, 16 años, 17, no recuerdo bien la fecha y la edad que tenía. Pero bueno, empiezo, ¿no es cierto?, en este grupo de jóvenes, y ahí bueno, de a poquito me voy como acercando un poco más a la iglesia. Termino la secundaria y comienzo a estudiar profesor de matemática. Y también fui catequista, catequista, y bueno, llevaba una vida normal, como todo joven, tenía mi novia, trabajaba. Y bueno, y en todas esas cosas, llevo un tiempo donde uno se pregunta, ¿para qué me trajo Dios al mundo?, ¿qué quiere de mí?, ¿a dónde está la felicidad? Bueno, entonces yo cuestionándome, de a poco, como que podría decir que empiezo como a intuir de que Dios me estaba pidiendo algo más. De que, está bien, todo lo que yo tenía era, por lo menos no, no sufría ni nada, estaba bien, pero Dios me invitaba a dar un paso más. Bueno, así fue que, a los 22 años, en el año 2018, tomó la decisión de ingresar al seminario. Bueno, vos venís de una familia católica, desde chico concurrías a la iglesia, contanos un poco, porque decías en algún momento, en una época de rebeldía, como todo adolescente a lo mejor, te alejaste. ¿De qué te alejaste cuando te alejaste? ¿Qué decías? Claro, yo, por ejemplo, yo en realidad yo nací en Malabrigo, ahí viví tres o cuatro años. Y mi mamá siempre me llevaba a misa de chiquito, y yo era ese el que corría por entre los bancos, todo el que molestaba. Un poco inquieto, digamos. Un poco inquieto. Y bueno, después recuerdo, no recuerdo, 12, 13 años, ya no quería ir más a misa, no quería acompañarla más. Hice la cateques y todo, pero como que ya medio que, ya no quería ir más, no me llamaba la atención, no le encontraba sentido. Un poco eso. Un poco obligado, digamos, ante la situación, la presión familiar, no sentías nada especial, digamos. Lo hacía por cumplir con la familia. Sí, porque si no te restaban, si no ibas. ¿Cómo está conformada tu familia? Tenés más hermanos, hermanas, sos el mayor, el menor de la familia. ¿Cómo está conformada tu familia? Bueno, hoy somos, yo soy el hermano mayor, somos cuatro. Y bueno, en casa está mamá y papá. Bueno, después tengo abuelos, tíos, que también un poco, los abuelos influyen en la fe porque son los que, si tu mamá no te enseña a rezar, te enseña a la abuela, así que la abuela también siempre influye. Yo siempre me crié viendo a mis abuelos ir a misa, bueno, a mi mamá que me llevaba, o sea, vengo así de un entorno religioso en mi situación, otro quizá no, pero sí, yo me crié en un entorno un poco religioso. A las noches, a las tardecitas, había siempre como la abuela rezaba el rosario, ella me enseñaba a rezar a mí, era un poco así. Bueno, pertenecés a una generación del, sos muy joven, la generación de este nuevo siglo, con, a diferencia de nosotros, que en mi caso era super largamente los 50, tenés la edad de mis hijos, vos. Con la tecnología, con el acceso distinto a lo que teníamos nosotros, acceso al mundo, a lo secular permanentemente. ¿Qué era lo que te atraía del mundo en aquellas épocas? Digo, para poner un poco con usted, quisiera ver, digo, o referenciar por qué un joven de 27 años hoy decide seguir la carrera de sacerdote o ser sacerdote. ¿Qué te atraía del mundo que te gustaba, que te seducía, digamos, siendo tan joven? ¿Y qué fue cambiando en vos para volver nuevamente a estar inmerso en este mundo de lo religioso, de lo cristiano, en el acercamiento a Dios, como decías? A decir, vos me haces referencia a la más mundana. Sí, en su momento, qué cosa era, la amistad, el juego, compartir cosas, sí, en tal detalle, por supuesto, pero digo, lo que cualquier joven o adolescente vive. Por eso te hacía la aclaración o hacía la mención de que perteneces a una generación con mucho acceso a lo externo, a la tecnología, digamos, tal vez en otras épocas era más difícil, si no viajabas hoy, internet y la tecnología nos permiten estar en contacto permanente e interrelacionados, ¿no? No, y bueno, a ver, cosas, bueno, uno, no sería mundano porque a mí me gusta mucho el fútbol, yo juego al fútbol y hasta el día de hoy sigo jugando, el boliche, iba al boliche, hasta el día de hoy, en algunas ocasiones, yo algún cumpleaños de algún amigo o algo, también voy, pero, bueno, eso no... ¿No tenía grandes cuestiones, digo, que resolver cuando decís que recibiste este llamado de Dios o que sentías que había algo, un vacío en tu vida que no era llenado, digamos? Claro, o sea, no había que yo, por ejemplo, yo en mi caso, por ejemplo, no tuve problemas de alcohol, de droga, de cosas así, no tuve. Nada extremo, digamos. Claro, nada extremo. No, después, una vida normal, estudiaba, trabajaba, como dije, bueno, de a poco empezaba a concurrir a la iglesia, pero no, la verdad que no, nada extremo. Ingresaste cuando tenías 23 años en el seminario. 22. 22. O sea, desde que saliste de la secundaria, estudiaste un poco, trabajaste también, ¿qué hiciste? Estudié, sí, fui contador, contador no, fui cajero en un banco, a trabajar en un banco, fui algún tiempo bancario, estudiaba profesor de matemática, y bueno, ahí en todo eso, llegué al punto de, ¿cómo es? Bueno, de decidirme, de tomar una decisión, y bueno, la decisión fue ingresar al seminario. Fue, fuiste influenciado directamente por alguien, lo consultaste con tu familia, vos mismo solamente oraste, ¿tenías dudas o no? ¿Hubo un momento que te decidiste directamente? Este, hubo un sacerdote, bueno, no uno, sino varios sacerdotes que me acompañaban, me fueron acompañando en este proceso, que me fueron, por así decirlo, mostrando el camino, me fueron ayudando. Después que yo, mis padres, no, no, yo no les dije nada, le avisé al final cuando ya la decisión estaba tomada. ¿Por qué no le... Y no, porque yo, uno va rezando y va haciendo un discernimiento, pero no es seguro, no sabe qué va a hacer. No porque le iba a caer mal, al contrario, sino porque cuando le decía tenía que ser algo ya bien definido. ¿O porque le iba a estar en duda de que vaya al seminario? No, y pasa que sabía que, o sea, si yo le decía, sabía que iba a dejar la carrera. Entonces, claro, lo primero que me dijeron, ¿y qué va a hacer con la carrera? Pero bueno, ya, le dije, bueno, ya la decisión ya la tomé, ya, ya, no voy a continuar con esto, con esto, y bueno. No era porque no querías que seas sacerdote en sí, sino por el hecho de que vos estabas siguiendo una carrera de matemática, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no. Gracias a Dios que yo tengo otros compañeros de que sus papás se han enojado mucho, sería. ¿Que están ahora con vos en el seminario? Que están ahora conmigo. Pero bueno, en mi caso no fue así, lo tomaron bien. Es más, hoy en día todo contento porque tienen un hijo seminarista, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, de esa vida que vos sabías que, porque bueno, decías que de muy niño, con tu mamá, con tu abuela, te acercaste a la iglesia, oraban, rezaban el rosario, tenías conocimiento de lo que es el ámbito de la iglesia, hasta ahora que estás dentro del seminario, casi la mitad de la carrera. O sea, ¿era lo que pensabas? ¿Te sorprendieron algunas cosas? Entonces, después tomar la decisión, los primeros tiempos, ¿lo repensaste? ¿Dudaste alguna vez? O una vez que entraste, te sentiste siempre seguro de lo que estabas haciendo. Bueno, como te compartía hoy, ¿no es cierto?, en el viaje, es un camino bastante difícil, complejo. Son muchas materias que hay que estudiar, pero bueno, eso no es lo complicado. Pero hay un poco más lo complicado, lo que me fui dando cuenta, es la parte, trabajar la parte humana, la personalidad, la parte psicológica, la parte espiritual, eso, pero hay un poco lo que... Bueno, si alguno tiene el problema de convivencia, también la parte comunitaria, a alguno quizás le cuesta. Pero bueno, eso por ahí es lo más complejo. Ahora, me preguntaba esto de si era lo que yo esperaba. Y uno por ahí, yo, tiene una cierta idea, porque va escuchando, o otro le contó. Pero cuando uno realmente, cuando yo estuve ahí, uno se va dando cuenta que es mucho más de lo que uno cree. Lo que uno conoce muchas veces de la iglesia es un poquito, es un 3 o 4 por ciento, 5 por ciento. Hay mucho más y yo realmente quedé bastante sorprendido. Es un camino donde nunca se termina de aprender. Es un aprender continuamente, día a día. Y es un camino donde todos los días se elige, donde todos los días se elige por Jesús. Hasta, tú voy cuatro años y medio, y nunca se alcanza a tener esa certeza de que ese es tu lugar. Pues uno va teniendo intuiciones y cosas así, pero yo creo que uno hasta el día de la ordenación, uno va a dudar. Pero bueno. ¿Qué es lo que más te, no sé si te atrae, te gusta, cuál sería el término correcto, de lo que estás ahora llevando adelante? Pero si tenés que estudiar, hoy un poco charlábamos las dos grandes ramas, la teología, evidentemente la base, la filosofía, bueno, y después de eso, las distintas ramificaciones que hay. Pero te gusta estudiar, por ejemplo, la Biblia, la Palabra de Dios, hurgar, escudriñar, aprender, porque los profesores seguramente te enseñan o les enseñan ustedes a interpretar. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta más el trabajo comunitario, este relacionamiento con la comunidad que debe tener el religioso? Y un poco de todo sería como, si uno busca siempre tener el equilibrio, si uno solamente se dedica solamente al estudio, descuida el pastoreo, por así decirlo, se descuida el cuidado de las personas y demás. Entonces, buscar el punto medio. Pero ciertamente, estudiar la Biblia, aprender la historia de la Iglesia, dónde surgió todo, dónde nació todo, se pone muy apasionante el aprender dónde surgió nuestra fe, dónde nació nuestra fe. La verdad que sí, es algo muy lindo y que a uno no puede no apasionarle. Usted, más allá de que tienen su estructura en el seminario, me contarás, vos estás en Resistencia, ¿no? ¿Viven la vida y el contacto con el mundo permanente? ¿Se conocen la realidad, la actualidad, de lo que fuera, social, política, económica, de este país y del mundo? No están ajenos a nada, nadie les esconde nada a ustedes dentro del seminario. Y no, menos hoy en día con los medios de comunicación, con las redes sociales, uno se entera absolutamente de todo. O sea, tienen esa libertad, no hay ningún inconveniente, no es que están atados a una estructura cerrada. No, no, no. Hasta incluso, es más, lo que a uno le enseña en el seminario es aprender a vivir en libertad. A poder leer, qué sé yo, diferentes pensamientos y uno mismo ir construyendo de a poco también su manera de pensar. Y cotejando esto, digo, esto quiere decir, la lectura, yo lo llamo secular, o la lectura que no es la bíblica, con la otra bibliografía, pensamiento, lo que fuera, de la psicología, de la sociología, de la filosofía, la actualidad, el mundo, lo que se vive, te lleva a cotejar con lo que es la enseñanza bíblica, con lo que es la base de la enseñanza de Jesucristo, te lleva a armar ese rompecabezas que significa vivir. Sí, es que sí o sí uno tiene que hacerlo porque es lo que Cristo nos enseña, nos enseña a meternos en el mundo. Él no nos aleja, no nos saca, no nos aísla. Además, el que hace eso, corre peligro, sería. Jesús nos enseña a meterse en el mundo y, bueno, a ir interpretando también, o a ir leyendo los diferentes signos en la realidad de hoy, a partir de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Un poco eso, pero Dios quiere que nos metamos, que estemos, que nos involucremos en el mundo. De esa manera, ¿no es cierto?, con las acciones que vamos haciendo día a día, uno va construyendo el reino de Dios acá en la tierra. ¿Cómo pensás en el futuro? ¿Cómo, cómo, porque acá, venís ahí y termines, después vas a contar por qué estás con el padre Harvey, que es el sacerdote de aquí. ¿Cómo te pensás viendo ya todo el trabajo de la iglesia? Si bien te falta tiempo todavía para terminar tus estudios, pero ¿cómo, cómo ves al futuro padre Juan Ignacio? Por lo que sí te vas a llamar. Y bueno, es una pregunta amplia, se podría decir, porque uno, no es cierto, va, ciertamente uno se va proyectando, por así decirlo, y va pensando, pero pensarse, viste, a mucho tiempo es un poco más complicado, pero... Pero con lo que decías, ¿te gusta más, por lo que advierto, el contacto, la salida, la interacción con la comunidad? Sí, sí, sí. Yo lo que, por lo que veo, sí, no es cierto, voy a seguir siendo, o intentar por lo menos ser el que fui siempre. No digo, un chico de barrio sería, pero... seguir jugando al fútbol mientras pueda correr, seguir tomando una cerveza con los muchachos. Bueno, y también, ¿no es cierto?, enseñando el Evangelio, siendo la palabra de Dios, que es la que, la vida, la que salva. Nada, nada, nada especial, nada arriba de un pedestal, sino el sacerdote, nada más. No. ¿Con responsabilidad esperó? Claro. No, ya, hoy en día, en nuestra región, ya eso, hoy en día ya no va, no se ve. Si uno realmente lee el Evangelio y lo interpreta bien a la manera que de Cristo, es difícil suponerse arriba de un pedestal. O sea, no... Hoy en día la Iglesia demanda otra cosa. La gente, el pueblo, si uno escucha, demanda otra cosa. Entonces ya... Yo creo que si les pregunto también a ustedes qué sacerdotes necesitan hoy, también me van a decir gente sencilla, humilde, que acompañe, que escuche. Y no más que eso. Sí, sí, en medio de situaciones, de complejidades que cada comunidad tiene, conflictividades que también surgen, lógicamente, típicos de la condición humana de cada uno de nosotros. Sí, obviamente. Bueno, esa es la importancia también de estos ocho años de estudio, ¿no es cierto? Prepararse bien también para poder ayudar a las personas de la mejor manera. Sí. Ya que estamos en esta charla, y bueno, vos sos muy joven, vuelvo a esto, y tendrás todavía un tiempo más hasta que salgas al ruedo, digamos, por decirlo de alguna manera. Y ver este mundo que es tan cambiante, y que lo ha sido con esto de la pandemia, con los conflictos, con esta condición humana hoy, este mundo crujiente que tenemos desde todo punto de vista espiritual, ni que hablar, y económico tal vez también. ¿Por dónde va el pensamiento diario de decir, estoy viendo este mundo y voy a cumplir una función importante? Si hubiese sido profesor de matemática, te hubieses preocupado por enseñar de la mejor manera matemática a tus alumnos, en todo caso, o trabajar en un ámbito que refiere a la matemática. Trabajaste en un banco o algo de relación tenía con lo que estabas estudiando. Ahora tenés que tratar la condición del corazón humano, de la espiritualidad humana. Ese va a ser, ese es tu oficio, ¿no? Digamos, y relacionarlo, religar al hombre con Dios, permanentemente. Y en este mundo tan variable y difícil que tenemos. Sí, como decía, ¿no es cierto? Y más que nada, trabajar con el corazón, con el alma de las personas, es muy complejo porque es tierra santa con la que uno va a trabajar. Cada persona, ¿no es cierto? Cada bautizado, cada hijo de Dios, tiene una dignidad. Son personas dignas, son personas, son seres humanos. Entonces, no es lo mismo que ir y enseñar las tablas de multiplicar, o enseñar a batear una pelota. Estás trabajando con lo más santo, con lo más importante que tiene Dios, con el alma y con el corazón de las personas. Entonces, como lo haría Cristo, con amor, con misericordia, creo que esas dos cosas no pueden faltar en un sacerdote. Bueno, ¿y cómo era...? Digo, porque hablaba yo en el comienzo de las vocaciones. Muchas veces yo escucho que en las oraciones o en los pedidos de oración hay muchos que oran por las vocaciones sacerdotales o vocaciones religiosas. Porque, por lo menos en el que uno ve afuera, como que hay una tendencia a que hay carencia. ¿Qué dirías vos, desde tu experiencia, aquellos jóvenes que a lo mejor estén pensando, estendiendo, escuchando esto, no sé, desde tú, de lo que vivís y de esta decisión que en el momento tomaste de seguir la carrera o seguir el ámbito de lo religioso? Bueno, podríamos interpretarlo de varias maneras. Si, bueno, hay carencia de seminaristas, bueno, quizá el pueblo está rezando poco, quizá hace falta más oración de las comunidades católicas. O podemos decir, bueno, quizá un tiempo de purificación en la iglesia. Quizá esta necesidad de sacerdote ayuda a que los laicos empiecen a jugar un papel más importante, un papel más activo en la iglesia de hoy. Pero bueno, como les contaba hoy, nosotros en el seminario somos ocho de la diócesis de Reconquista. Ocho, sorprendía que fueran tantos nosotros, por ejemplo. No sabíamos que había de la diócesis de Reconquista, que incluye, bueno, ciudades y localidades norte de Santa Fe, digamos. Claro, tenía uno en Calchaquí, tres en Vera, dos, uno Malabrigo, dos Reconquista, uno Villocampo. Por ahora eso, y bueno, después en toda la región NEA, Corrientes, Formosa, Chaco, somos alrededor de cincuenta. O sea, hay, no es que no hay. Uno, obviamente, uno, por la cantidad de gente, de personas que hay hoy, quizá sea necesario más sacerdote para cumplir un... para cubrir un poco más, por lo menos. Pero de que hay, hay. Sí, esto nos sorprendió, por lo menos a mí, porque siempre se escucha a lo mejor si hay algo instalado y no es tan así, de que hay carencia, pero por el número que vos das, digamos, es importante la cantidad que está. ¿Ustedes a qué congregación pertenece o pertenecerían? Bueno, nosotros seríamos, bueno, seminaristas diosesanos, formándonos, ¿no es cierto?, para ser sacerdotes diosesanos. Pero bueno, así es Dios, ¿no es cierto?, Dios anda en lo oculto, en el silencio, así Él va obrando. Bueno, no es necesario, ¿no es cierto?, hacer propaganda, sería para que vengan más vocaciones, sino más bien vivir lo que uno tiene que vivir, vivir la santidad, vivir, hacer lo que uno tiene que hacer el día a día, con amor, entregado. Y eso, aunque uno no crea, hay otras personas que lo están viendo, cuando uno hace un gesto de caridad, hay otro que lo ve. Y esos gestos que uno hace, son movidos por Dios. Y bueno, esa otra persona que vio, seguramente también le llame la atención. Y cuando... Así se va dando, se va dando como una cadena. Inclusive este testimonio que nos está pidiendo aquí, esta nota, que no estaba pensada, ni mucho menos, y sin embargo estamos charlando largamente. Y no, la verdad que esta mañana terminé un examen, ya listé mi bolso y me vine para acá, y ahora tenía pensado, no sé, dormí un ratito en la siesta, algo de... Pero bueno, esperemos que esto sirva también para que muchos jóvenes se puedan preguntar también qué quiere Dios para la vida, a dónde lo soñó, que puedan encontrar también y se puedan cuestionar. Si hoy no están siendo felices, que se puedan cuestionar, que puedan... ¿Vos lo hiciste? Vos te preguntaste, no seguiste. Hubo un momento que dijiste, ¿qué pasa? Hay algo que no estaba bien, o que no estaba bien en vos. Lo hiciste, paraste, digamos. Sí, digo, lo más... Lo más loco, ¿no es cierto? Estaba en el banco, ¿no es cierto? Trabajando, contando plata, y yo decía, no, yo... Dios no me mandó al mundo para que haga toda mi vida esto. Dios quiere algo más de mí. Bueno, ahí empezaron esos cuestionamientos, hasta que bueno, ¿sí? ¿Cuándo salís? ¿Cuándo termines? ¿Te gustaría hacer, porque muchos por ahí sueñan con esto, algunos lo hacen, cosas no sencillas, hacer esos trabajos misioneros, ir a otros lugares del mundo, o te gustaría evangelizar acá, en tu terruño, en tu lugar, hacer acá el trabajo? Cuando digo acá, digo la zona, digo la zona. Sí, sí, no, no... La verdad que pensar todavía en ir a otro lado, no. Por el momento lo único que pienso es quedar acá y prestar servicio a la diócesis, que hoy confía en mí, por así decirlo. Bueno, teníamos una relación, lo charlamos antes también con quien ya está por acá, porque va a oficiar hoy la ceremonia, va a presidir la ceremonia, que es el obispo, Ángel Massín, que fue cura párroco también, y después llegó a ser obispo, cura párroco, por ejemplo, de la parroquia de Florencia, es alguien muy, este, campechano, por decirlo de alguna manera, muy, 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 este, sociable. ¿Cómo te llevás con él? ¿Cuál es tu referencia para con él? No, y bueno, yo vengo de la misma tierra que él, yo nací en Malabrigo, él también nació en Malabrigo, así que, pero bueno, no, una relación normal, una relación, se podría decir, de padre a hijo, así lo es con cada uno de los seminaristas, él es el pastor de esta tierra, la diócesis reconquista, y bueno, nosotros seríamos como sus hijos, ¿no es cierto? Pero bueno, pero una relación muy normal. ¿Quieres dar consejos, charlas con él? Bueno, hoy se van a encontrar aquí, pero habitualmente. Sí, sí, sí o sí es necesario hablar, porque, aparte, bueno, obviamente nosotros en el seminario tenemos nuestros formadores que nos van formando, ¿no es cierto? Pero bueno, escuchar la voz de nuestros pastores, es indispensable, no puede faltar. Bueno, lo último, mencionar también referencia, El Papa Francisco argentino, pero bueno, esto ya a esta altura, ya no es noticia, pero siempre la mención está, es el Papa argentino, pero ¿qué te, ¿qué te genera el Papa Francisco? A mí me genera mucha esperanza, porque, uno no es cierto, cuando va estudiando la historia de la Iglesia, esa época negra, oscura, se podría decir, la edad medieval, que muchas macanas que se han mandado, y que a lo largo de la historia, Juan Pablo, Juan XXIII, Pablo VI, son iconos, cierto, importantes, que fueron, que comenzaron con un cambio en la Iglesia. Con una renovación. Con una renovación. Bueno, y hoy Francisco, está haciendo eso, está llevando, adelante, esta renovación, que realmente la Iglesia hoy necesita. Es muy, obviamente, el que hace, obviamente, lo van a criticar, porque está haciendo, porque, el que no hace, nadie lo critica, porque no hace nada. Pero bueno, yo veo que Francisco, él, y seguramente, los que vengan después de él, van a hacer un, una purificación, y muy importante de la Iglesia. ¿Crees que, bueno, él es el máximo pastor de la Iglesia Católica, en el global, por supuesto, es el Papa. ¿Te representa, fiel y dignamente, de la Iglesia que vos, querés, querés, en la cual querés, y profesás? Sí, sí, totalmente. Como van, no sé, no sé bien cómo vivían en Roma, pero lo que yo escuchaba, cómo era en Buenos Aires, un tipo sencillo, que andaba, en vez de andar en su auto, andaba en los colectivos urbanos, que caminaba en las calles, esa es la Iglesia que, o por lo menos el estilo de sacerdote, que yo creo, y que voy escuchando también en la gente, que es lo que hoy la Iglesia necesita. Bueno, Juan Ignacio, la verdad que te agradecemos, te vamos a dejar descansar un poco, pero la verdad que una buena charla, que queríamos tenerla contigo, y que cuente esta experiencia, hacemos nota con muchos, pero muy pocas veces, hablamos con muchos sacerdotes, inclusive con el obispo, pero con seminaristas, o con el caso de jóvenes como vos, que están en esta etapa, no tanto, así que, gracias por tu testimonio, y algún mensaje que quieras dejar. No, la verdad que gracias a usted, también, estas preguntas, te ayudan también a cuestionarse a uno, pero no, más que nada, pedir a la gente que rece, que rece por los seminaristas, que rece por los jóvenes, que se están cuestionando su vocación, que recen por los que no encuentran sentido en la vida, no solo jóvenes varones, sino también mujeres, no es cierto, todos, así que bueno, simplemente eso, pedir oración por los seminaristas, es un camino lindo, pero también es difícil, tiene sus luchas, pero bueno, acá estamos, para dar pelea. Quería agregar, de una más, seguramente podrás coincidir o no, cuando hablas de vocación, y que Cristo puede dar el camino, o Dios, no necesariamente para ser religioso, sino lo que se pudiera hacer, no es cierto, para que Dios guíe, en tu caso fue el camino del sacerdocio, pero puede ser el camino de la vida, en cualquier actividad, ¿no? Sí, totalmente, el primer llamado que hace Dios, no es cierto, es a la vida, y después nos invita a un camino de santidad, y cada cual, donde va a ir descubriendo, a donde Dios los llame, en mi caso, me llamó acá al sacerdocio, en otros casos, llamará a formar una familia, a muchas cosas, ¿no es cierto?, pero cada cual tiene que descubrir su propio camino, no intentar imitar el camino de otro. Muchísimas gracias, muy amable, gracias por habernos hecho. No, gracias a usted. Gracias. A la suerte, hay que ayudarla, con el Kini, estás a seis pasos de tus sueños, ¿qué esperás para cumplirlos? seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, quince, seis. Desmotadora Romelio H. Snyder, Sociedad Anónima. Con sus flamantes y modernas instalaciones, en ruta once, kilómetro ochocientos ochenta y nueve, teléfono, cuatro, cinco, uno, quinientos setenta, las toscas, Santa Fe. Desmotadora Romelio H. Snyder, Sociedad Anónima, apostando al crecimiento, y al trabajo en la región. Papá se merece todo, y el mejor regalo, lo encontrás en Chemez, cinta de caminar Cross Force, en doce cuotas sin interés, de doce mil cuatrocientos noventa y nueve pesos, y con billetera Santa Fe, obtené un veinte por ciento de reintegro. Entra a chemezweb.com.ar, elegí tu producto, y te lo llevamos sin cargo. Chemez, prendete a lo nuevo. Si vas a circular en auto, recordá llevar siempre con vos tu DNI, cédula de identificación del vehículo o autorizado, licencia de conducir, seguro, y revisión técnica vehicular al día. Cuida tu vida, usa siempre el cinturón de seguridad, y no olvides circular despacio. En esta ciudad, amamos la vida. Gobierno de la Ciudad de las Toscas, Intendencia, Leandro Chamorro. Leandro Chamorro. Gracias por ver el video. Han pasado algunos minutos de las 11 en estos momentos. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, este miércoles. Ahí teníamos en el final la palabra de este joven Alcaraz, Seminanista, Juan Ignacio Alcaraz, oriundo de Malabrigo, muy certero con sus ideas, muy apegado a lo que es su accionar en el seminario, ya siguiendo la carrera allí, va a ser sacerdote, es la vocación que le nació y el contorno. Pero me parece muy certero en cuanto a esta empatía con el afuera, que es tan importante para un pastor de la iglesia, en este caso un sacerdote. Nosotros nos vamos, Dios mediante, nos encontramos la semana que viene, el próximo miércoles a las 9 de la noche. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Hasta entonces y que tengan un excelente jornado, fin de jornada. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!